Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias. La institución educativa departamental técnico industrial continúa con la fase de alistamiento para el inicio del proceso de alternancia educativa en el municipio de Tocancipá. Con la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad, las instituciones educativas de básica y media de Tocancipá se preparan para la alternancia progresiva y segura, con medidas compuestas por puntos de desinfección, señalización y control de aforo, tanto en salones como en rutas escolares. Nosotros hemos venido adelantando con base a la guía de alternancia departamental un proceso de alistamiento en algunas de nuestras sedes. Es así como vemos con el apoyo de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación Municipal, adelantado temas de alistamiento de salones, temas de adecuaciones específicas de los baños, la iluminación de la institución que tenía algunas prioridades por atender, tanto en la sede principal y en la sede de Buenos Aires, donde hemos adelantado. Aún continuamos en la fase de alistamiento de nuestras otras sedes, que son Canavita, Antonia Santos y La Diana. Ese proceso lo hemos venido adelantando paulatinamente y viendo también los acuerdos que se han tenido por Comité Institucional de Alternancia y por el Comité Municipal, que ha determinado algunas fechas y que ha tomado decisiones con base a la parte epidemiológica que se presenta en el municipio de Tocancipá. Tenga en cuenta que con el inicio de la alternancia no quiere decir que el 100% de los estudiantes van a volver a clases presenciales. Este proceso va a ser progresivo y únicamente volverán a las aulas los estudiantes que lo requieran, porque han presentado dificultades en su aprendizaje. Nosotros tenemos presupuestado a partir de la normatividad que venía vigente el 1721, la posibilidad de tener, en el caso de los salones de la sede principal, 12 estudiantes por aula. Esto dando una capacidad de un distanciamiento de dos metros entre los diferentes pupitres y la posibilidad del regreso con la construcción de un documento que se atiene a la normatividad y que está en proceso con el comité institucional. Ya habíamos tenido una visita de Secretaría de Salud, con un documento previo que se elaboró en 2020, con algunas precisiones y correcciones y hoy en día con unas mejoras que se están haciendo. Recordemos que estos comités están compuestos por padres de familia, por estudiantes, por docentes y por personal administrativo. Es un proceso de construcción que estamos realizando para entregar y recibir la respectiva aprobación. El rector del técnico industrial se refiere al trabajo que los docentes realizarán con los estudiantes que continúen con sus clases a través de la virtualidad. Digamos que en este momento hemos tenido un trabajo que se ha realizado durante este año largo con acompañamiento a través de guías, con algunos encuentros sincrónicos que se han podido en la medida de lo posible realizar. ¿Qué tenemos que valorar? La intencionalidad y la voluntad de los padres de familia para el regreso. Pienso que eso es fundamental, eso es de libre decisión por parte de ellos. Nosotros en el proceso de matrícula adelantamos unas encuestas con base a la guía de alternancia, de las cuales tendremos que hacer una actualización, porque este cambio que se ha tenido en alguna normatividad, en las circunstancias epidemiológicas, pues nos va a llevar a que tengamos esa comunicación y que quienes siguen en casa puedan estar trabajando con las guías o con los encuentros sincrónicos. Hay que decir que la institución entregó el préstamo más de 500 computadores a estudiantes de las diferentes sedes que han venido siendo utilizados, pero también somos conscientes de las dificultades de conectividad de una gran mayoría de la población, que son quienes tendríamos o esperamos que sean quienes puedan regresar en los procesos de alternancia o de retorno a presencialidad. Sabemos que los niños quieren regresar, sabemos que muchos papás quieren que los niños estén con nosotros, el equipo docente también es consciente de esa necesidad, pero tendremos que ir adaptándonos poco a poco y progresivamente hacia lo que sea un retorno seguro gradual. Por último, el rector señaló que la institución educativa verificará constantemente las responsabilidades y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. A su vez, recuerda la importancia del autocuidado. La recomendación para los padres de familia es mantener esas instrucciones que hay en sus casas. Lo hemos ratificado en diferentes medios y aquí lo volvemos a decir. Son ustedes como padres de familia quienes están encargados de terminar la disciplina, la forma de adecuar las cosas. Por favor, seguir con el distanciamiento, el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos permanente y el establecer las alertas tempranas cuando así se necesiten para casos que se puedan presentar. Es decir, seguirnos cuidando entre todos, no bajar la guardia. Sé que muchos ya están recibiendo vacuna o hemos recibido primeras dosis de vacuna. Esto es un reto de seguirnos cuidando. No significa bajar la guardia por ningún motivo, sino mantener esas medidas que nos lleven a un puerto seguro.